Gracias por continuar con nosotros. Lo dicho entonces será la Cámara de Diputados quien estará debatiendo y después votando la controvertida reforma judicial. Controvertida, por cierto, porque incluye un artículo transitorio para la extensión del mandato del presidente de la Corte Suprema de Justicia de cuatro años a seis años. Los críticos reiteran que la reforma propuesta es inconstitucional, que se viola el artículo 97 de la Constitución. El presidente, que es el Poder Ejecutivo, dice que no. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. El consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional. Y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Sánchez. ...íntegro, honesto, con principios y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad. Y para eso se necesita una gente honrada, como el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial. Si la ampliación del periodo de dos años, que repito, no es reelección, lleva a que se mantenga el actual presidente de la Suprema Corte, también presidente del Consejo de la Judicatura, yo estoy a favor. Así de claro. Quiero agregar el tuit de Amnistía Internacional México que dice Prolongar los cargos del ministro presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal es inconstitucional. Prolongar, aquí las palabras son importantes y ya le doy la bienvenida al senador independiente, quien se ha pronunciado y manifestado en contra de esto, Emilio Álvarez Icaza. Emilio, muy buenas tardes. Ya escuchaste al presidente que dice que sin Artura Saldívar la reforma al poder judicial es letra muerta. ¿Qué acaso es el único capacitado para activar esa reforma judicial? Hola, Gabriela. Buenas tardes. Por tu conducto auditorio CNN en español. Menuda descalificada le pone el presidente a los demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Hay diez ministros y ministras más. Y ahora resulta que el único capaz para llevar a cabo un proyecto del presidente en términos de reforma constitucional y judicial es el ministro Saldívar. Es una fuerte descalificación, pero además de un origen absolutamente inconstitucional. Y fíjate el dilema en que se pone a la Corte, en particular a su presidente, quienes deben ser los garantes o el garante principal de velar por la Constitución y las leyes que de ella emana, ahora están a punto de recibir un regalo envenenado, recibir lo que podría ser un soborno elejante al extender fuera del plazo constitucional su periodo, Gabriela. No hay duda, como tú bien refieres, el texto de la Constitución es expreso. Tiene cuatro años el presidente de la Corte, pero ahora por una intromisión de legislativo que parece venir de la presidencia de la República, los ministros tendrán que o podrán ver minuscabada su decisión de elegir quién le represente, porque entonces ahora el legislativo les va a decir cómo ven que el actual presidente tiene dos años más. Pero no solo el presidente de la Corte, cuatro consejeros de la Corte también. Exactamente, Emilio. Perdóname que te interrumpa, tengo tantas preguntas. Dice también, o te preguntaría entonces si México se está convirtiendo definitivamente en un país de hombres y no de leyes. Definitivamente, con esta decisión y con estos mensajes que manda López Obrador es así. Lo que le importa entonces no son instituciones y leyes y procesos republicanos, sino personas que garantizan sus deseos, lo cual nos aleja cada vez más de la democracia. ¿Hay razones por las que no deberíamos mirar esto como lo que ya definen algunos un asalto a la justicia, Emilio? La verdad es que eso es así. Yo personalmente he pensado que esto es un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son siempre los golpes de Estado militares. A veces son civiles o técnicos, como es este caso. No es una reelección, dice el presidente, es una extensión de la gestión del ministro Saldívar. ¿Hace la diferencia para ti? No hace diferencia alguna. Por supuesto que reelección no se puede. La extensión es inconstitucional. Ya lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo dijo el relator para la independencia de magistrados y abogados, ya lo dijo el Human Rights Watch, ya lo dijo la Comisión Internacional. Solo por poner unos ejemplos, Gabriela. Sobre la opinión que le ha emitido y que está presentando el presidente ante la opinión pública de Julio Scherer, que dice que está bien, que no es inconstitucional, ¿qué dices? Pues pienso que es justo parte de la operación política que está haciendo el gobierno de Manuel López Obrador para operarse, para adueñarse de las instituciones. Hay una enorme duda de si esto en realidad no es un laboratorio para la extensión del periodo de López Obrador. Hay una enorme duda si esto no es un pago de favores al ministro Saldívar por estar acompañando algunas de las decisiones controvertidas del presidente, pero queda así abierta la duda, más cuando nos dicen que no es reelección, es extensión. O sea, lo que nos quieren decir es que López Obrador también lo va a intentar. Estamos en un contexto de elecciones históricas intermedias el 6 de junio. Emilio, preguntarte ¿en qué están pensando los diputados hoy día para entender cuáles son tus escenarios de, digamos, de desenlace probable cuando sabemos que viene esta elección y tenemos partidos que son afines al presidente o que quizá no en convicciones? Lo que está en juego es si el presidente López Obrador tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados para continuar adelante con su entendimiento de la implementación de las reformas que él quiere hacer. Esa es esencialmente, además de muchas otras elecciones, 15 de gobernador y congresos y diputaciones locales. Lo que estamos viendo ahorita puede tener dos hipótesis extremas, Gabriela. Esto de la ampliación inconstitucional de la presidencia de la Corte puede ser porque creen que van a perder la mayoría de la Cámara, pero la hipótesis contraria y más peligrosa es que es una prueba de lo que viene. En todo caso, a mí me parece que es absolutamente indebido que el presidente de la República quiera extender la mano en el Poder Judicial y que también estemos generando una discusión donde ahora pareciera que no hay leyes, no hay instituciones y que solo personas que son de la confianza del presidente las que pueden garantizar las cosas. Eso me parece una ruta muy peligrosa, Gabriela. Hoy tuvimos un ejemplo con este juez que ha concedido algunos amparos y es el mismo que ha concedido amparos para la reforma eléctrica. El presidente el año pasado, en junio de dos mil veinte, pues fue muy claro o conmigo o contra mí. ¿Cómo vinculas esos dichos con lo que estás viendo pasar? Mira, claramente yo creo que el presidente está en una tesitura y un término de relación de polarización y conflicto. Sean jueces, sean periodistas, sean defensores de derechos humanos, sean zapatistas, sean empresarios, cualquiera que no esté de acuerdo con lo que él piensa, es automáticamente un enemigo de su proceso de lo que él ha llamado transformación. Es un adversario y recibe andanadas descalificaciones. A mí me parece gravísimo que el presidente utilice todo su poder, su plataforma y sus conferencias para atacar así a los jueces. Creo que se pone en duda la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Me gustaría más que Arturo Saldívar defendiera a los jueces que están concertando ampliaciones de su mandato, honestamente te lo digo. Emilio, te agradezco la brevedad de tus respuestas para hacer la mayor cantidad de preguntas. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Buenas tardes.